buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno tenemos un problema con el ventilador aparte de estar obviamente como lo vemos muy viento tiene uno de mis nenes le tiró un pelotazo imagínense la cantidad de vueltas que da por minuto a la velocidad que va a recibir un pelotazo para el ventilador pues descompaginarlo todo se doblaron las paletas y se desniveló de cómo estaba instalado así que bueno miren cómo cómo quedó el movimiento que tiene bueno hay que volver a liberarlo para solucionar este problema bueno veremos ahí a una o dos paletas que están un poquito doblada no están como vino de fábrica igualmente el desgaste que tiene ya también no bueno para solucionar este problema de balanceo semano balanceo que tiene y no tira aire que lo más importante para el ventilador no que tiene aire hay que hacer esto o hay que marcar un punto que yo ya lo tengo marcado cuando se instaló o hay que imaginarse un punto y tomar la medida desde ahí poner una cinta métrica y medir las cuatro paletas que las cuatro paletas estén a la misma medida ya con la primera tenemos una medida de 40 centímetros desde el techo hasta la caída de la primera paleta y si llegamos a medir las otras tenemos la segunda paleta 30 y medio tercer paleta 30 y medio y la cuarta paleta 31 centímetros y como veremos afectó el golpe de la pelota vamos a doblar un poquito como vemos que está bastante doblada no está como las demás no tiene la misma caída al mismo ángulo que las demás así que vamos a tratar de llevarla a ese mismo ángulo así que vamos a tratar de llevarla a ese mismo ángulo voy a dejar la cinta un segundito obviamente no la voy a poder dejar como de fábrica no pero lo más parecido posible ahí si vemos más o menos pero le damos el mismo sentido digamos la cara de la paleta tiene que como que golpear el aire y ésta estaba toda deformada toda doblada vamos a dejarla ahí y vamos a levantarla un poquito porque tenía bastante caída así que ahí vamos a medir 31 vamos a levantar un poquito más 31 vamos a levantar un poquito más 30 y medio vamos a probarla como verán ahora tira más aire para ustedes obviamente no lo van a sentir pero yo lo siento tiene menos fuego y pareciera que gira más rápido todavía porque se nivelaron las paletas bueno y así se soluciona el problema del movimiento y tira un poquito más de aire arriba de la paleta tiene un plástico que cubre lo que serían las conexiones se ve que eso está rozando en él en lo que sería el ventilador lo que gira por eso hace ese pequeño ruido pero bueno la solución la vimos igualmente lo que voy a hacer ahora más adelante es desarmarlo para poder limpiarlo bien porque está bastante sucio quizás haga el vídeo y lo suba también pero bueno la solución del movimiento es decir que no tiraba aire la hicimos quería mostrársela con midiendo tomando una medida desde el techo hasta cada paleta bueno espero que les haya gustado el vídeo si te gustó dale like si no te gustó dale like igual no mentira dejar tu comentario porque no te gustó es muy importante nos ayuda a crecer y aprendernos compartilo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo